Y aquí están, como lo habíamos prometido, el duelo de divas, a votar. Damaris, Damaris y Magali ya están listas, señores, y yo quiero que ustedes también estén listos porque van a votar en Juega Enamorándonos, a ver quién de las dos les gusta más. Así que comencemos, música o caña. A sacarle brillo a la pista. Venga, venga, a bailar muchachas, las dos, venle. Venga, 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 venga. Muevelo, mami, yo lo contigo, muneo. Rom, rom, porque estoy activo con mi guineo. Dale, dale, que ya salió del pantalón. Ponte así, ponte así, ponte en posición. Muevelo, mami, yo lo contigo, muneo. Rom, rom, porque estoy activo con mi guineo. Dale, dale, que ya salió del pantalón. Ponte así, ponte así, ponte en posición. Listo, señores, ya las vieron más adelante, Rodrigo y Bruno. Y mientras quiero que por favor voten en Juega Enamorándonos, a ver quién de las dos les gustó más. Este duelo mano a mano Damaris contra Magali Voten Así es, voten en Juega enamorándonos, señores La gente ya está, bueno, a todo lo que da Aquí nuestros amorosos estaban muy emocionados Águila casi le da un paro cardíaco Y bueno, Roro y Bruno Muy sonrientes, ¿verdad? Viendo a sus mujeres No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes De felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos Suscríbanse